saludos mi gente bienvenidos a una entrega más de kindle presenta desde república dominicana suscríbete dale like y comparte apoyanos a través de súper gracias hace unos días se habla ya de las manos negras que andan detrás del caso de rochi rd muchos dicen es alofoque otros dicen otras cosas no obstante las manos negras son crónica de una muerte anunciada el desacato el desorden el caos de la alcaldía que la compone honguito rd la demente la misma esposa de rochi entre otras personalidades que son del bajo mundo siempre viven happy 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 feliz 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 ya usted sabe hay palabras que no se pueden mencionar mucho aquí en youtube porque nos bloquean en el sistema pero la vida de rochi no ha sido nada cómoda y desde hace un tiempo se le viene advirtiendo entonces ahora supuestamente hay manos negras un grupo de jóvenes que no tienen ningún tipo de condición porque se supone que una persona ya del nivel de rochi rd debe de tener buenos asesores limpiar su imagen un hombre que iba a una gira sin embargo todo se le ha esfumado se le ha salido de las manos porque no hay control es un duro caso y no hay forma de que rochi salga de este problema de este lío que no se lo deseo a nadie sin embargo esas son las manos negras de aquellas que se hablan que le han querido hacer daño a rochi esas son y las cuales se han consumado con su apresamiento pedía la victoria y ahora lo mandaron para najayo donde hay menos acomodo menos circunstancias para él tener conexiones entonces es mentira que él es su propia mano negra y su gente esa alcaldía hay que renovar la hay que renovar porque de lo contrario rochi puede perder hasta la vida en cualquier momento personas no calificadas hemos dicho en otros vídeos que rochi es su propio asesor este joven no sé qué tendrá en la mente es lamentable que la figura urbana más popular en estos momentos en la república dominicana esté pasando por este mal rato un dato muy importante que muchos no saben cuando rochi se hizo famoso fue desde la cárcel tirando verso entre otras cosas se dice en el año 2012 estaba preso en la victoria por esa razón pidió ir allá de nuevo y por esa misma razón él fue a regalar dinero a najayo o sea que el hombre sigue siendo residente y mantiene el contacto con su gente no está malo en vez de rochi querer regalarle dinero a esa gente que le lleve libros cosas que le ayuden al pensamiento al desarrollo para cuando salgan de ahí tengan otro tipo de mentalidad y no salgan a la misma cosa rochi a la misma cosa rochi ha vuelto a su casa a la cárcel hacer un tiempo porque esto no se trata de la noche a la mañana son cargos que son muy graves y que esto también le quita la posibilidad a rochi de conseguir la visa hacia eeuu la cosa se le pone mucho más difícil ahora la demente está presa la agarraron esta joven dará declaraciones a su favor porque ella sabe que será condenada es mayor de edad a la vez ella dio un sinnúmero de declaraciones que no sé cómo van a borrar eso que está escrito que está grabado de que ella buscaba esas jovencitas para que rochi hiciera lo del su orgía entre otras cosas teniendo su esposa entre casa la madre de su hija esto es algo totalmente inaudito un joven con una vida totalmente desordenada y desordenada fuera de lugar rochi rd ha hecho su propia tumba quiere seguir siendo residente en calle 13 en lo mismo atado a las sustancias controladas ese cuerpo de ese joven hay que limpiarlo hay que sentarlo asesorarlo cambiarle desde ya ese personal esos asistentes que todos hacen lo mismo hay usted busca es en esa alcaldía y pocos llegan a un cuarto de bachiller la mayoría han dejado la escuela y algunos ni han estudiado eso no significa de que no deben de vivir no deben de ser parte de la alcaldía pero pueden ser desde otro punto de vista no directamente porque un ciego no puede guiar a otro ciego por eso es importante que los jóvenes cuando alcanzan la fama tengan buenas personas a su lado de lo contrario esta situación no pasa pero estaba con las personas equivocadas aquellos aquellos que él dice sí y ellos dicen a la vez sí para triunfar se necesita lo contrario gente que también te diga esto no está bien esto está mal pero usted cree que ese grupo de loquitos se atreve a contradecir a rochi en la alcaldía de rochi ahí no hay elecciones él es directamente voz y voto por esa razón la alcaldía su principal está preso porque no es verdad que tú puedes tener a un grupo de gente que se haga todo lo que tú digas eso es imposible no hay reglas la misma le establece él y eso hay que hacerlo las únicas reglas que existen en la alcaldía son la que él somete la que establece un maldito desorden esto da pena y vergüenza que un joven ya con esa trascendencia social no pueda avanzar en su vida profesional fácilmente le echan 10 años 5 15 la demente ahorita la condena y qué pasa en ese lapso de tiempo todos los proyectos se caen su familia sufre el desorden el caos al final de todo más la sal que el chivo por no llevarse de consejos esperando que rochi rd reflexione su padre que trate desde ya de buscar gente actas para que estén con él esto ha sido kendall presenta déjame tu comentario suscríbete dale like y comparte suscríbete